hola amigos soy lorena espinoza de lorena espinoza design esta mañana les traigo un tutorial de cómo hacer como pantuflas de calcetines yo en lo particular estoy haciendo estos calcetines los estoy haciendo para que no se resbalen pero los calcetines que están aquí son unos calcetines que tejimos son de los nuevos productos que vamos a estar ofreciendo y les quería demostrar cómo se hacen para que no se resbalen y como para hacer los calcetines regulares como pantuflas esto los hice yo estos calcetines que les voy a enseñar los hice yo y pues son nuevos productos que tengo y todo pero yo creo que sirve bien porque de todas formas se puede hacer esto con los calcetines que uno ya tiene o con los que uno compra en la tienda ok amigos en un segundo les enseño cómo le vamos a hacer ok pues estos son los calcetines que yo hice los tejí a la parte esta es tejido con la máquina que compré una de las máquinas que estaba esperando y lo de aquí fue lo que yo le personalicé ok vamos a hacer que estos calcetines sean a pantuflas que no se resbalen en el piso muy resbaloso ok entonces lo que vamos a hacer voy a poner esta cámara aquí para enseñarles paso a paso lo que se ocupa ok primero que nada se necesita la goma la pistola de goma yo los voy a hacer con la pistola de goma ok se necesita la pistola de goma y otra cosa que se necesita hay personas que los hacen así sin molde pero yo quiero usar un molde porque pues estos van a estar en venta y pues no no me gustaría tener estos productos sin que sin que tuvieran como una una forma como más asimétrica o así pues se me hace que está mejor ponerles la goma un cartón él se va a ocupar un cartón se va a ocupar el molde si van a usar molde si no van a usar molde pues entonces ustedes pueden hacer el dibujo que quieran ok voy a hacer lo como de dos o tres formas ok y la pistola de goma con su goma ok la primera forma que lo vamos a hacer es usando el molde ok vamos a meterle vamos a meterle el cartón vamos a meterle el cartón a este calcetín para apoyarnos y para que esté más plano y también para que no se pase la goma al otro lado ok estos calcetines los vamos a poner así ok ya está y pues básicamente vamos a poner el molde vamos a poner el molde encima la parte la parte plana por arriba y este es de metal este es de metal lo escogí de metal porque como voy a estar trabajando con goma para poderle quitar la goma ok entonces lo que vamos a hacer es no dejar no le voy a poner todo no les voy a poner todo pero les voy a poner unas cuantas gotas le voy a poner unas cuantas gotas del del de la figura de la figura que es esto y así voy a tener este calcetín que no se va a resbalar ok esto es como se va a hacer se trata de que no quede tan abultado porque también para caminar se van a sentir muchas bolas por ejemplo si los van a usar si les voy a enseñar otra forma de hacerlo este pues la forma de que yo lo estoy haciendo estoy usando esto porque realmente si me gustaría que tenga como una figurita este diseño este diseño y pues eso es lo que estoy haciendo al calcetín un diseño y pues así no está tan resbaloso y pues así va a estar más también va a estar bonito porque va a tener su figura bien este se pueden hacer sin sin se pueden hacer sin el sin el molde pero una de las cosas que les voy a decir es que si van a estar vendiendo calcetines por ejemplo si ustedes van a empezar a tejer calcetines yo les recomiendo que lo hagan con molde porque así les da una vista más profesional a su trabajo que si está como sin sin como se llama sin sin diseño pues hay hay de gotitas hay de corazones hay de diferente de como de nubecitas hay muchos moldes diferentes pueden hacer su propio molde también pueden agarrar como un aluminio y cortarle la figura y hacerlo o con un con un este como de plástico pero también si lo van a hacer como de plástico recuerden que la goma es muy caliente ok recuerden que la goma es muy caliente y que a lo mejor se se derrite lo con lo caliente de la goma también este si van a usar algún otro tipo de material para su molde recuerden que van a estar usando la temperatura de la goma y que no y que no se vaya a a derretir pues por lo caliente ok pues estos son voy a ponerle como lo de arriba y ahorita voy a hacerle lo de lo de acá de este lado no le voy a hacer todo no le voy a hacer todo voy a dejar que se se seque un poquito más para que se le baje lo caliente esto y ahorita voy a terminar lo demás voy a esperar un minutito voy a esperar un minuto yo tengo dos moldes tengo uno que es este estamos esperando a que se se seca rápido la goma está caliente se seca rápido y también vamos a hacer algo vamos a empezar a quitar lo extra de la goma que no quede que no quede exceso de goma por eso está bueno usar como un molde porque le pueden quitar lo que está lo que sobra y así también queda queda bien del diseño ok ya está bien creo que voy a despegarlo voy a despegarlo poco a poco voy a despegarlo se puede hacer con este con moldes de plástico como grueso y si serviría si serviría y si quedar si quedaría bien ok aquí ya está la figura no sé si ven que son como cuadritos son triángulos entonces así va a estar ok va a estar así y pues se le pone y se le pone un letrero que se lava a con agua fría y que se enjuaga con agua fría y se pone a secar ok se pone un poquito más acá arriba y pues si vamos a poner un poquito más aquí ok 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok. So, ahorita se deja esto, se deja esto secar. Se deja que se enfríe un poquito, esto de acá ya está. Para no sacarlo antes de que se seque bien la goma. Ok. Esto ya está. Y vamos a hacer el otro calcetín. Creo que ya se ha tardado un poquito. Falta muy poquito. Ok, nos esperamos un poquito a que seque, como un minuto, lo que esperamos. Voy a sacarle el cartón a este. Voy a sacarle el cartón y vamos a preparar el otro calcetín. Y ya lo podemos quitar. Ya lo podemos quitar uno por uno. Y aquí les enseño. Aquí les enseño. A ver si se alcanza a ver del ladito yo creo. No. Pues aquí está. Aquí está. Son triángulos. Y esto es lo que se le pone abajo a los calcetines. Ya con esto no se resbalan. Ok. Entonces lo que vamos a hacer. Tienen aquí abajo. Aquí no hay nada. Y aquí hay. Ok. Esto tengo que hacer lo mismo porque es un par de calcetines. Voy a hacer el otro. Y el otro. El otro par. El otro par va a ser igual. Se le va a hacer lo mismo. El otro par va a ser igual. Ahorita le ponemos su diseño. Le estoy poniendo el cartón. Para prepararlo igual. Y pues vamos a dejar el otro en un lado. Para tomarle bien la medida. Si no le van a poner el como se llama el molde. De todas formas. Traten de ponerle la medida. Para que no se les. Para que no se vean tan diferentes los calcetines. Ok. Yo lo voy a hacer de aquí. Igual que el otro. Y le voy a poner. Los diseños. Ok. Voy a guardar este. Y pues aquí va a estar. Vamos a ponerlo más cerca. Así. Para que vean bien el proceso. Ok. Se le tiene que. Como de tener bien pegado. Esto. Y se le va llenando en cada. En cada cuadrito. Si no quieren ponerle mucho. Le pueden poner unas cuantas. Cuantas figuritas. No necesita tantas. Pero como yo le quiero poner bastante. O sea que se note. Que traen esto. Por eso le estoy poniendo más. Ok. Entonces. Este. Eso es lo que se va a hacer. Básicamente. Le van poniendo la goma. Y. Así van a ir llenando. Cada cuadrito. Si tienen un molde. Es mucho más fácil. Si no tienen molde. Pues le pueden hacer. Como bolitas. Y. O corazones. O rayitas. O este. Pues hay diferentes. Formas de hacerlo. Pero como les digo. Estos son para una tienda. Y pues. Les tengo que hacer. Como algo más. Como algo que si tenga figura. Ok. Voy a hacer los últimos. Y voy a medir el otro calcetín con este. Para asegurarme. De que. Tengo la. La cantidad. Que necesito. Para que estén igual que el otro. Ok. So. La primera. La primera. Me falta. Como otra hilera. La primera media. Está enseñando. Cuanto es. Así que. Voy a seguir. Esto ya. Esto ya está. Que aquí falta. Está. Ok. Pues aquí van a estar. Todas las. Ah. Creo que necesita. Como una más. Una gomita más. Una gomita más. Ok. Ok. Viene siendo. Como hasta ahí. Ok. Creo que con esto. Es suficiente. Para que esté. Casi igual que el otro. Y. Solo faltan las de aquí arriba. Ok. Voy a esperarme unos. Minutos. No se tarda tanto. Se seca rápido. Este. Se enfría rápido. La goma. Y pues si. Quedan bonitos. Quedan en triángulo. Aquí. Aquí ya les enseño. Como quedan. A ver. Creo que si se ve. Si se ve la textura. De triángulo. Que tienen. Y eso era. Más o menos. Lo que yo quería. Que se viera. Como un tipo suela. Ahí se ve. El triángulo. Y yo quería. Que se viera. Así. Que se vea. Que se le ha puesto. Como interés. En ponerle. Porque o sea. Si está más fácil. Hacerlo. Como así. Solo con la. Con la. Pistola. O hacerle. Como rayitas. Pero. O sea. Son para una tienda. Y pues. Tiene uno que ponerle. Como un poquito más de interés. Ok. Entonces. Ya creo que está seco esto. Con cuidado. Vamos a. Quitar cada uno. Le pueden apuchar. O empujar. Del otro lado. O si no. De acá enfrente. Le van quitando. Con cuidado. Para no deshilar. El calcetín. Esto ya. Ya se va a ir. Acomodando. Ya se va a ir acomodando. Ya se va a ir acomodando. Y pues todo. Todo el este. Se va a ir despegando. Este molde. De metal. De verdad. Se lo recomiendo. Porque si sirve muy bien. Está muy fácil. De despegarle. Las. Estas. Y si queda bien. La figura. Este. Si queda bien. La figura. De los triángulos. Y. Y me gusta. Como está quedando. Así que. Si se lo recomiendo. Ok. Aquí ya está. Ahí están. Las figuras. De triángulos. Que si se ven. Ya quedó eso. Ahora tenemos que hacer. Y miren. Está como a la medida. De este. Ok. Eso era lo que quería. Que quedara. Casi igual que el otro. A este. Le vamos a dar la vuelta. Y. Hacemos. Como unos. Tres hileras. De triángulos. Ok. Los voy a poner aquí. Que lo vean. Lo medí con el otro calcetín. Para mirarle. Exactamente. Donde está. Este calcetín. Se los enseño. Este calcetín. Tiene aquí. Aquí empieza. Y aquí termina. Entonces. Con el molde. Lo que voy a hacer. Que empiece ahí. Y termine. Como en la tercera hilera. Son como tres hileras. También para eso sirve esto. Es como una. Como una regla. También para. Pues para medirlo. Que no se. No se salga. Como de. De lo que uno. Quiere estar midiendo. Ok. Entonces. Voy a hacer esto. Y esto ya es para el talón. Y. Para no resbalarse. Tengo otro molde. Y pues no. No le quise poner. Corazoncitos. Así en los pies. Es porque. No se. Se me hace. Que mejor. Este. Otras cositas. Este. Pues aquí está. Vamos a ponerle aquí. Ponerle aquí. Y. Voy a ver. Son tres. Voy a ver. Si ocupa más. Creo que solo son tres. Lo que hice aquí. Probablemente cuatro. Pero no. No muy seguido. Ok. Así lo voy a dejar. Este. Pues sí. Y. Estos calcetines. Son. Vienen con una bufanda. Y esta era la parte que faltaba en hacerles. Y pues esta. Estos ya van a estar en la tienda. Estoy secando esto. También. Voy a estar haciendo otros. Y pues. Si estamos aquí. Hay que. Hay que verlos. ¿No? Este. Tengo otros calcetines. Que también. Le vamos a poner las gomitas de abajo. También. Les vamos a poner las gomitas de abajo. Porque también van a. Estar en venta. Y pues. Se ocupa. Acomodarlos. Ok. Estos son los otros calcetines. Que vamos a hacer. Pero vamos a hacerlos con otro molde. Ok. Creo que. Hoy. Todavía le falta. Creo que todavía le falta. Le voy a poner más goma. Que no se. Que no se vea. Corrido esto. Ok. Pues me voy a poner a esperar. Que se sequen estos. Pero. Voy a preparar el otro par de calcetines. Porque el otro. Se puede empezar a poner de una vez. Este. Pues si. Le recomiendo usar el molde. Metálico. Este molde metálico. Lo usan para otras cosas. No sé para qué lo usarán. Yo creo para textura. Como de. Pues donde yo lo compré. Era como cosas. Como para arte. No sé. No sé que. Yo creo que lo ando a usar. Como para cerámicas. O para pintar algo. Pero pues no. No. No importa para qué era. Está bonito. Y si sirve. Para lo que yo lo quería usar. Y pues. No quería estar. Batallando. No quería estar batallando. Con cada bolita. Y si se. Si se me hacía muy grande. O muy chiquita. Entonces. Este. Pues mejor decidí usar un molde. Y así. No. No me equivoco. Así no me equivoco. Este. Pero pues como les digo. Pueden hacer su propio molde. O pueden hacer figuritas. Como de corazones. O alguna cosita. Más este. Más al estilo que quiera. Y pues yo. Yo voy a usar este molde. Otra vez. Se los voy a enseñar. En el próximo par. Pero esta vez. Voy a usarlo. Y voy a hacer como una figura. Ok. Esto ya está. Lo voy a despegar. Lo voy a despegar. Para que vean. Cómo se va despegando. Aquí está. Es súper. Súper fácil. Le van jalando. O le empujan de enfrente. Si está atorado. Le empujan de enfrente. Para que no se desbarate. El triangulito. Ok. Entonces. Con esto. Ya van a estar listos. Estos calcetines. Estos se pueden hacer. Como pantuflas. Pantuflas. Es para lo que son. Porque a veces. Uno no trae. Como zapatos. En la casa. Pero está frío. El piso. Y uno va a usar calcetines. Entonces. Estos se pueden hacer. Con los calcetines normales. Con los calcetines normales. O. O. Si van a tejer calcetines. Pues. Para los calcetines tejido. Ok. Pues. Esto le da una textura. Como de. Como de. Como se llama. Pero aquí. O sea. También eso. Que yo no lo quise hacer corrido. Hay personas que lo hacen corrido. Yo no lo hago. Yo quería que tuviera. El talón. Pues. O sea. La. El talón. Y lo de enfrente. De la planta del pie. Entonces. Para que se vea un poquito diferente. Ok. Entonces. Estos ya están. Los vamos a poner. En su. Bolsa. Y van a estar listos. Para venderse. Ok. Y recuerden amigos. Este. Este. Tutorial. Es para. Ustedes. Pero. También. Es un diario. De mi trabajo. De las cosas. Que hago. Para desarrollar. El crecimiento. De mi. Compañía. De mis productos. O sea. Son productos nuevos. Ideas. Cosas. Que si van a estar en venta. O sea. También. Si ustedes están formando un negocio. Este. Este canal. Les va a servir. Para agarrar ideas. Para ver los requisitos. Este. Para que empiecen su negocio. Si no lo han empezado. O. O. Para. Para hacer cosas. Para regalar. O para ustedes mismos. También hay personas. Que les gusta ver. Ah. Este. Este tipo de. De tutoriales. Para hacer cosas. Para uno mismo. Y así empieza uno. Primero es para uno mismo. Y ya después. Uno ya anda vendiendo. Ok. Ah. Pues voy a hacer. Un diseño. Voy a hacer este. Como. En hileras. Como en hileras. Voy a hacerle uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Como tres hileras. Muy diferente que el otro. Porque el otro estaban así. Este va a ir así. Ok. Un diferente diseño. Es el mismo molde. El otro molde. Lo usaré en otro tutorial. Pero en este. Si vamos a usarlo. Así. Ok. Vamos a usarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a usar. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a usar nueve. Nueve de ahí enfrente. Y de acá atrás. Como unos tres. Ok. Ok. No se van a llenar todos. Porque se van a hacer. Como una hilera. Solamente una hilera. Se va a estar haciendo. Y. Para darle otro tipo de diseño. Ok. Esto. Esto. Está. Muy. Muy fácil de hacer. Con este molde. Si uno se equivoca. La goma queda arriba. Y no desfigura. El. El triángulo. Queda bien. Este. A mí se me hizo bien. Porque se ve como tipo suela. O sea. Como son triángulos. Es como tipo suela. Ok. Entonces. Esto. Está bien. Vamos a hacerlo hasta acá. Este. Si me gustaría. Que estuviera más largo. Lo voy a hacer hasta acá. Voy a hacer bien. Voy a hacer bien que estén llenitos. Ok. So. Aquí. Este le falta un poquito más. Ok. Ok. Ya se hizo la primera hilera. Ok. Dijimos que el estilo va a ser así a lo largo. Ok. So. Van a ser tres hileras. ¿Cuántas gomas se ocupan? Más o menos. Bueno. Con el otro yo creo que se ocuparon como unas tres o cuatro. Y con este se están gastando como un tubo de goma de los chicos. Como un tubo por cada hilera. Ok. Más o menos. Ok. Ya está este. Ya tengo dos hileras. Me falta la última que la voy a poner de aquí. So. Una hilera no. Una sí. Una no. Una sí. Ok. No. No hay goma. Sí. No.